Nunca voy a poder terminar de agradecerte todo lo que estás haciendo para encontrar a mi hermana. Lo hago de todo corazón, mi amor. Yo te lo he dicho y no me voy a cansar de repetírtelo. Sería capaz de dar mi vida entera con tal de hacerte feliz. Y yo te lo agradezco. Desde el fondo de mi alma. Por eso ya no quiero seguir viviendo con rencores. Y sinceramente te perdono por todo. ¿Eso quiere decir que me vas a dar otra oportunidad de conquistarte? Te ofrezco mi amistad. Espero que la aceptes. Yo no quiero tu amistad, Ana Laura. Quiero que seas mi mujer. Quiero compartir mi vida contigo. Pues eso es lo único que te puedo ofrecer. Y si tú aceptas ser mi amigo, te pido, por favor, que no interfieras en mi relación con Valentín. Él nunca va a amarte como yo te amo. Yo siempre te voy a guardar un cariño muy especial. Por todos nuestros recuerdos, todo lo que compartimos juntos desde nuestra infancia. y también porque... porque fuiste mi primer amor. Pero ahora nuestras vidas tomaron rumbos distintos y eso es algo que tienes que aceptar. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Yo no sería capaz de pelear con tanto ahínco como lo haces tú. Y muchísimo menos con alguien tan poderoso como Mariano Álvarez del Castillo. Eso ya pasó a la historia. Tomé la decisión de detener la apelación. ¿Cómo? ¿Por qué? Si lo haces, vas a perder el juicio. Sí. No me digas que Mariano te amenazó. No, 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 para nada. Esta es una decisión mía. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Mira, el día que fui a la misa luctuosa que le hicieron a su prometida, no sé, lo vi tan devastado, tan diferente a como lo veía antes. Sentí mucha pena por él. Apenas cruzamos unas palabras, pero eso me bastó para sentir el dolor que él está sintiendo. La verdad, no, no tengo corazón para seguir peleando en su contra. No.